El Palacio de Congresos, sin limpieza ni seguridad por impagos. El edificio sufre, además, goteras y en su interior reina un intenso frío que ha motivado las quejas de espectadores y congresistas. Vamos a ver, se está diciendo por ahí que la empresa no paga la limpieza, pero esto no es así. Lo que pasa es que estamos haciendo un congreso de basura. Eso es, estamos acondicionando el recinto para hacer el primer congreso de la mierda con mayúsculas. Respecto al tema del frío, que dicen por ahí que no pagamos mantenimiento, que va. Esto es para hacer los congresos más humanos, para que haya más contacto, más toqueteo, más refrote. Está todo pensado. Esto no es para las goteras, esto es para hacer música. ¿No ha visto lo que hacen con las copas? Es parte de la experiencia musical para los congresistas. Oiga, que unos tipos de la entrada me han robado la cartera del móvil y el ordenador portátil. ¿Qué? ¿Unos tipos de... Sí. Seguridad, seguridad, llame a una ambulancia, por favor, seguridad. ¿Pero qué estoy diciendo? Joder, si no hay nadie en todo el edificio. ¡Qué marrón! Oiga, sueno, 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 sueno. No hay nadie en todo el edificio. Gracias.